Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy tenemos el placer de compartir con José María Ruiz. Bienvenido José María. Un placer siempre. Antonio y Jan, ¿cómo estás? Julián Bejarano, bienvenido también por este lado. Pablo Corrales, bienvenido. Bien hallado. César García de la Cruz. Hola. Señores, bienvenidos también a ustedes. Sabemos que fielmente siguen la actualidad a nuestro lado y hoy vamos a intentar resumirles temas muy importantes de esta semana, incluso de última hora a día de jueves. Como saben, en la semana, cuando grabamos nuestro programa, se publicaban los últimos datos de la encuesta de población activa, además de otros temas importantes. Hoy pasaremos, de hecho, gran parte de nuestro programa en Cataluña. Hay novedades también al respecto. Analizaremos los últimos movimientos dentro de los partidos políticos y más. Pero vamos a avanzar, como siempre, en nuestro sumario, las que van a ser dos próximas horas de actualidad. El precio de la electricidad se ha disparado en las últimas semanas. La ola de frío que ha atravesado nuestro país en los últimos días, junto con otra serie de factores, es la responsable de que el precio de la electricidad esté pulverizando sus propios récords. Por este motivo, ha vuelto a la actualidad un viejo debate, el precio de la energía eléctrica en España. Y a la hora de hacer comparaciones entre países, no hay nada mejor que la Oficina de Estadísticas Europea Eurostat, que pone de manifiesto la realidad en nuestro país. Tenemos la tercera electricidad más cara de Europa para los hogares, incluso antes de impuestos. A Susana Díaz le llueven las presiones para que desvele cuanto antes sus intenciones de competir por la Secretaría General. Entre ellas, la presidenta de la Junta recibe en los últimos días el insistente Consejo del exsecretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que defina sus próximos pasos y deje clara su aspiración, toda vez que Pachi López ya ha hecho pública su candidatura y la de Pedro Sánchez parece inminente. La prudencia de Díaz obedece sobre todo a la intención de aclarar si puede compatibilizar sus responsabilidades en Andalucía con las riendas del partido. En Podemos, Iglesias y Errejón convierten su lucha por el poder en un culebrón venezolano. En la Moncloa reina la decepción por la ausencia de gestos por parte del Ejecutivo Autonómico catalán que inviten a pensar en un cambio positivo. Muy al contrario, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero Raúl Romeva tienen previsto pronunciar un discurso en una sala del Parlamento Europeo con la que pretenden dar a conocer sus aspiraciones a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En la misma sintonía, la portavoz del Gobierno, Neus Munté, ha afirmado que ninguna amenaza de inhabilitación ni juicio político podrán detener la voluntad del pueblo catalán, que es la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a Estados Unidos del acuerdo traspacífico de cooperación económica no ha sorprendido en Washington. El presidente hizo campaña electoral con esa promesa y esta ha sido una de las primeras decisiones que ha anunciado al llegar a la Casa Blanca. Con su decisión de salir del TPP, Trump ha dejado muy claro que Estados Unidos no participará de estos acuerdos en los próximos cuatro años, lo cual confirma el giro proteccionista que está tomando la mayor economía del mundo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Y comenzamos con los resultados de esa EPA de la encuesta de población activa que se publicaba el mismo día de grabación de este programa. El paro bajó en 541.700 personas en 2016, lo que supone un 11,3% menos que en 2015, registrando su cuarto descenso anual consecutivo y una de las mayores caídas de la serie histórica. No obstante, este descenso es inferior al experimentado el año pasado, cuando el desempleo registró un retroceso histórico de 678.200 personas. Por su parte, el empleo creció en 2016 en 413.900 personas, casi un 2,3%, logrando su tercer aumento anual consecutivo. Sin embargo, este incremento de la ocupación es menor que los registrados en 2014 y 2015, cuando se crearon 433.900 y 525.100 puestos de trabajo respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, 2016 cerró con 18.508.100 ocupados y con 4.237.800 parados, su cifra más baja desde el tercer trimestre de 2009. Así, la tasa de desempleo se situó al finalizar 2016 en el 18,63%, casi 2,3 puntos menos que en 2015 y su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2009. Con el descenso del paro logrado en 2016, se encadenan cuatro años consecutivos de bajadas después de seis años de incrementos. A ver, chicos, valoración. Pues yo creo que siempre es positivo que el paro baje, por supuesto, eso por delante. En segundo lugar, y como dato un poco triste, simplemente... Bueno, dato triste no, dato alentador también, sin más de 50.000 familias que no tenían ningún miembro del grupo trabajando, han bajado, han salido de ese grupo, con lo cual es una buena noticia, es una buena noticia que baje el paro, y ahora el siguiente paso debe ser seguramente conseguir esos 20 millones que nos hacen falta, que según dicen los entendidos, y que se mejore un poco la calidad del empleo. Simplemente me parece positivo. Siempre coincidimos, compañeros, en que los datos desestacionalizados, aislados, sin contextualizar, no reflejan la realidad. Por otro lado, sabemos que mientras haya una sola persona en situación de desempleo, sigue siendo un problema y, por tanto, una obligación y un reto para el Gobierno, pero cuando ya entramos en estas comparativas, tenemos perspectiva, Antonio, y las encuestas, pues al final, en el caso de la EPA, pues refleja en periodo cuál ha sido esa evolución, es innegablemente positivo, ¿no? Yo creo que hay que ver las cifras, y todas las cifras, y no solo una de ellas. Es cierto que el paro ha bajado, pero también ha bajado el empleo, con lo cual, quiere decir que si baja el paro y baja el empleo, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que ha bajado, en definitiva, es la reducción del número de personas activas que ha caído en más de 100.000 personas. Y eso sí me parece que nos está diciendo que seguimos en un mercado laboral inestable y precario, y además, si tenemos en cuenta que hay una cifra importantísima, ¿no?, que es el gran problema que hay, que es el elevadísimo nivel de paro de larga duración, que ese no ha caído, nada de nada. O sea, que estamos hablando de contrataciones de baja calidad. Bueno, pues este no es el análisis más positivo y alentador, pero seguro que sí. Pero sí es cierto, sí, sí, es absolutamente real su visión. Claro, si tú pones salarios a 100 euros al mes, pues con toda seguridad trabajarían todos los españoles. Las cosas hay que verlas, bueno, pues en aspecto positivo, que va reduciéndose el paro, pero también es cierto que el trabajador español tiene un nivel de vida bastante más bajo que el que disfrutaba con anterioridad. Y, bueno, pues por otro lado, pues hay que ser agradecido y hay que ser agradecido con otros países, porque desde luego, por lo que hacen nuestros políticos, no creo que estemos reduciendo el paro. Lo estamos reduciendo porque la economía mundial parece que empieza, sobre todo la europea, a salir un poquitito, ¿no? Bueno, pues vale, pues eso es el lado positivo. Pero bueno, lo que dice Antonio es que tiene otra razón de este mundo, es que luego hay que ver lo que la gente está cobrando. Hay 50.000 familias donde al menos ya hay una persona trabajando, pero a ver qué es lo que está ingresando. Bueno, yo creo que lo veis como siempre, con la postura, digamos, crítica, ¿no? Pero la realidad es que las cifras no engañan. Entonces, la política del gobierno de Rajoy, desde hace ya seis años para acá, con la reforma laboral del 2012, de febrero del 2012 exactamente, lo que ha hecho ha sido otras frutos. Por lo tanto, eso es innegable. O sea, ¿será más o menos el nivel de empleo que se está creando o la lista de paro que está reduciéndose? Pero sí que es cierto que se reduce. Y antes lo que pasaba es que se aumentaba. Por lo tanto, las políticas del gobierno de empleo son buenas políticas. Y eso, alguien ha dado en el clavo. Y ha sido el gobierno de Rajoy, no ha sido al anterior, porque con Zapatero y con el PSOE en el gobierno, lo que había era paro, paro y más paro, ¿no? Por lo tanto, eso es de agradecer el esfuerzo ese de la ministra y de los españoles, por supuesto. Hablando de salarios, los salarios no los marca la empresa. Los salarios los marca los sindicatos, que representan a los trabajadores, con UGT, Comisiones Obreras, entre otros, la patronal, la COE, y el gobierno, que es el que ratifica. Por lo tanto, un empresario paga un salario a un trabajador en base a un convenio regulador, a un convenio colectivo. Así que la culpa no es del empresario que gane más o gane menos. Sí que es cierto que si el gobierno, no solo este, sino los que vengan y en Europa fuéramos capaces de que al empresario se le ayudara a crear empleo, sería mucho más fácil. Lo que no puede ser es que un empresario pague el 42% de la base de cotización a la seguridad social. Eso no es viable. Por lo tanto, habrá que buscar otras alternativas. Perdón, Pablo, enseguida vamos contigo. Quería, me parece, puntualizar algo, no sé si respecto al análisis de César. Sí, lo que está diciendo Pablo, o sea, César, durante los últimos tres años hemos disminuido el paro de forma sustancial y de forma significativa y los seis anteriores crecía y crecía y crecía de forma desorbitada el índice de parados. Por lo tanto, yo siempre creo, y además desde aquí clamo para que todos hagamos una visión positiva de la cifra, sea mejor o peor el tipo de empleo. José María, yo creo que a todo el mundo le gustaría tener empleados bien pagados. Por supuesto que sí. Yo coincido. Pero la factitud positiva... Zapatero, cuando cogió el gobierno, me parece que bajó a un 9% el voto. El voto, perdón, soy yo. El paro. Y cuando dejó el gobierno Zapatero estaba España totalmente. Seis años estuvo creciendo el paro sistematical. Efectivamente, pero eso ya lo pongo en... Amortizado. Claro, porque ese señor hace ya un montón de años que no está. Y ese señor además está finiquitado, está finiquitado. Su primer partido, que ahora mismo parece que lo quiere un poco reivindicar, porque, Jajolinas, viendo lo que viene detrás, pues el Zapatero puede ser incluso un señor. Pero el gobierno de Rajoy, ¿cuántos años lleva ya en el gobierno? Siete años, ¿no? Si no me he equivocado, siete años. Y en siete años hemos reducido el paro del 26% al 18%. Por Dios santos. Eso es una política económica aceptable. Yo puedo decir que en un año es imposible poder darle la vuelta a la tortilla. Pero después de seis años nos encontramos que hemos reducido en seis puntos o en siete puntos el paro. No es eso para tirar cohetes, ni muchísimo menos. ¿Que se ha facilitado con la reforma laboral la contratación? Es cierto. Pero yo me vuelvo a poner en el tapete una duda que tengo yo existencial. Sería mucho más fácil si el gobierno de Rajoy dijese, vamos a ganar todos 100 euros. Y no habría paro en España, como no lo hay en Cuba. Pero esa no es la meta que tiene que tener un político, ni una política económica. La meta es que la gente trabaje y además tenga salarios dignos. No te voy a decir yo que no se haya conseguido una parte. Y eso hay que reconocérselo. Pero también me tenéis que reconocer que el plan en el cual se está realizando esta reconversión económica, pues tampoco favorece a las clases medias y a los trabajadores. Y no hemos escuchado a Pablo. Los últimos eran los primeros. En principio, cualquier dato que signifique que se ha reducido en uno el paro es positivo. Las lecturas de una encuesta de evaluación activa, se pueden hacer millones de lecturas de la misma encuesta y en función de en qué datos nos fijemos a la hora de hacer nuestro análisis. Es evidente lo que habéis dicho, José María y Antonio. Es evidente que si nos fijamos en lo negativo, la encuesta de evaluación activa, por mucho que hayan bajado en un año 580.000 y pico personas de las listas del paro, ¿se puede hacer un análisis negativo de eso? Sí, pero en números redondos, en números en su conjunto, utilizando los datos completamente, lo que es evidente es que en el año 2016 casi 600.000 personas, hay 600.000 personas menos en el paro en España. Es evidente que ese dato no se puede calificar de negativo en ningún caso. Es que evidentemente todos intentamos buscar el pleno empleo y demás, evidentemente. ¿Que cobrando todos 200 euros o 300 euros se conseguiría rápido? Evidentemente, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que si una persona tiene necesidad de trabajar, encuentre un trabajo. Luego, cuando tengamos ese trabajo, nos preocupamos de que sea lo mejor pagado posible y lo mejor retribuido posible. Pero lo que importa ahora es generar ingresos a la gente que no lo tiene. Lo que es, perdona, Antonia, discúlpame, por favor, pero tenemos ya el tiempo limitado y hay un tema que creo, en este caso coincidiremos, que sí está constituyendo un serio problema para los hogares españoles. Muchas familias que ya tienen incluso que carecer de la necesidad más básica con respecto a la electricidad. Estamos viendo cómo en los últimos días, en las últimas semanas, se están batiendo todos los récords en cuanto a la subida de esa energía, de la electricidad. ¿Cómo los recibos ya son inasumibles por parte de muchas personas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bien, algo avanzamos en el programa anterior, pero este equipo ha querido ahondar, profundizar, investigar, analizar qué es lo que está pasando y el por qué, sobre todo, de esa subida de la energía, de la luz. ¿Realmente todo lo que pagamos corresponde al precio neto de esa electricidad? ¿O qué porcentaje, digamos, que corresponde de forma adicional a otros gravámenes, a otros impuestos? Pues se van a sorprender. De momento, introducimos el tema y con gráficos les explicamos. El precio de la electricidad se situará este miércoles en una media de 91,88 euros por megavatio hora, lo que supone el precio más alto en lo que va de año. En concreto, el precio medio para la jornada de este miércoles supone un 4,5% más que los 87,9 euros fijados para el martes. El precio de hoy, por tanto, es el más elevado en lo que va de año y supera los 88 euros pagados el pasado viernes. Estos precios son también los más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevó al gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora. En concreto, la hora más cara de hoy será las 9 de la noche, cuando el mercado mayorista alcanzará los 101,99 euros por megavatio hora. Esta será así la primera vez, desde 2013, que una punta horaria se sitúa por encima de los 100 euros. Por su parte, la franja más barata se situará entre las 4 y las 6 de la madrugada, con una media de 75,18 euros. El gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, el precio diario del mercado mayorista se fija con un día de antelación. Atención, señores, por favor, a las siguientes imágenes. Compañero, vamos con el primero de los gráficos que les muestra la evolución del precio de la luz en Europa por países, a fecha 11 de noviembre de 2016, para tener un poquito de perspectiva. Ya ven, donde está muy chiquitito, pero seguro que con paciencia vamos a localizar a nuestro país en relación, insistimos, al resto o algunos de los demás países. Por cierto, siempre estamos encabezando las listas más negativas o a la cola de las positivas. En este caso, por si no lo perciben, estamos en el octavo, creo, ¿no? Si no fallamos, en el octavo puesto empezando por la derecha, es decir, no en una posición demasiado positiva. Vamos a la siguiente imagen gráfico que refleja los datos del último semestre de 2016 de los tres países en los que se paga la luz más cara. Y como ven, nosotros nos encontramos entre ellos. España, Reino Unido e Irlanda. Y además, aunque vean una distancia importante, no obstante, las cantidades no distan tanto. Estamos hablando de precio 0,172 frente al 0,186, 0,188 del resto de los dos países que comparamos. Vamos a ver a continuación la subida de la luz en el 83,2%. Fíjense, estamos hablando casi de un incremento del 100% desde el año 2003 hasta septiembre de 2015. Se ha computado ese periodo. Como ven, en ascenso continuado, estableciendo una diferencia que lo que contamos casi duplica a los precios, a las cifras de 2003. Y por último, vamos a la cuestión real. Quizá la parte que muchos desconocen. Todo se atribuye y las autoridades, incluso fuentes oficiales, tratan de explicarnos que estas descomunales subidas responden a ley de oferta y demanda, con la ola de frío, necesitamos el mayor consumo, pero nadie habla realmente de lo que pagamos por el consumo neto de esa energía. Bueno, pues ahí lo tienen desglosado. Y como ven, del 100% del precio que pagamos en nuestros recibos, atención, tan solo el 44,58, es decir, ni siquiera la mitad corresponde al precio de la electricidad. Es decir, de cada euro que pagamos en nuestro recibo, en nuestras tarifas, tan solo 44,58 céntimos es lo que corresponde a la energía que consumimos. El resto, el 55,42, ya engloba, por ejemplo, impuestos como el IVA, tasa municipal, impuestos eléctricos, impuesto de generación, que, por cierto, en algunos casos, como pueden ver desglosado a su derecha, pagamos por duplicado el mismo impuesto en ámbitos distintos, más primas, déficit, transporte, generación, en fin, una suma de impuestos adicionales que graban la energía de forma que casi se duplica, incluso un poquito más, con respecto a lo que consumimos. Claro, cuando esto se lo explica al consumidor, a esa familia que no está pudiendo pagar su recibo de la luz, que están careciendo, por ejemplo, en estos días de heladas, de la calefacción, ya incluso, y a mí esto me hace pensar mucho, cuando en los servicios informativos se ha llegado a ofrecer declaración de algunas personas mayores, ya pensando en volver a las épocas de nuestros ancestros con sistemas de iluminado tradicionales para no tener que prender la luz. Esto ya es muy preocupante, compañeros. Si a eso le vinculamos el que... Tú has hablado claramente del verbo explicar. Nadie nos ha explicado claramente, o por lo menos yo no he sido capaz de entenderlo, cómo se lee una factura de la luz, en qué se gasta ese 44% de consumo que tenemos y en qué se gasta el resto. Nadie nos lo ha explicado. Yo no lo he entendido concretamente y entonces me imagino que no lo vamos a poder entender en ningún caso muchos ciudadanos y mucho menos por la gente menos cultivada. El dato que he dado, Julián, lo vamos a traducir en algo que seguro vamos a percibir de forma mucho más directa. Lo volvemos a ver. Gracias. Compañero, estimando una factura media de 100 euros, que es muy fácilmente superable, seguro, por muchísimas casas, sobre todo si ya hablamos de viviendas unifamiliares y demás, el recibo seguro, lo podemos multiplicar por dos o por tres. Pero por tener una cifra más redonda, de cada 100 euros de factura, lo que deberíamos pagar si solamente acometiéramos el precio de la energía, de la electricidad, serían 44,58 euros. Tenemos déficit tarifario, tenemos una serie, la negativa de utilizar la energía nuclear, que limpia y seguramente abarataría enormemente el consumo. Estamos pagando una serie de peajes durante muchos años y vamos a seguir pagándolos, por cierto, que van a ser difícil conseguir una bajada, a salvo que haya un pacto. El déficit tarifario también, y lo hemos explicado en algunos programas especiales monográficos, Julián, tiene su carencia de información. Hay muchas personas que al final han asumido lo que nos tratan de transmitir desde las instituciones y es que todo se debe a ello, pero muy pocos conocen lo que es en realidad el déficit tarifario porque entenderían que realmente no es lo que... No, viene del pasado. ...ocasiona esta subida de la electricidad. Viene del pasado del alto precio de petróleo y nos lo imputan a la factura. No es por el alto precio, es por la diferencia de beneficio de las compañías eléctricas con respecto a periodos anteriores, que tienen narices, no la diferencia de consumo ni de precio, sino de beneficio. Y al final lo que la gente entiende es que los... Volvemos al tema de siempre, al final nuestra clase política no vincula un acuerdo de Estado entre el Partido Socialista, el Partido Popular y quien Dios quiera para dar una bajada definitiva a la tarifa de la luz. Pero cómo va a dar una bajada... No sé cómo se va a hacer eso. Si es tanto el PSOE como el PP en los respectivos gobiernos han estado subiendo el precio de la electricidad. Pero José María, yo no sé cómo se va a hacer, no sé cómo se puede hacer, pero yo te digo, reclamo para nuestros ciudadanos, para la gente que sale a la televisión arropándose con tres mantas, para el que enciende un camping gas, para el que pone una vela en su casa, reclamo como ciudadano y como persona y como tío con cierto sentido común, coño, que alguien tiene que hacer algo por esto. No podemos consentir que nuestros hijos, nuestros niños, los pequeñitos pasen frío, los colegios no puedan poner a calefacción, es inadmisible y que luego los consejos de administración de esas empresas sean el cementerio elefante de muchos políticos. En este caso me parece que hay como 45 políticos de alto standing nuestro, de primer nivel, de primera línea, que engrosan las líneas de la grande eléctrica. Termina José María y nos pide la palabra. Si gastáramos el dinero, empleáramos el dinero que se gasta la Generalitat Catalana en sus ministerios por toda Europa, en pagar el déficit derivado de la generación de electricidad por energías renovables, que eso ha costado un riñón. Cada 100 euros que nosotros pagamos de electricidad, 18 se lo lleva a una política nefasta, que fue la política de energías renovables del señor Zapatero, que eso fue una ruina completa y sigue siendo una ruina y se podía aplicar dinero de otros presupuestos del Estado a que esto, que ha sido culpa del Estado, que ha hecho una política nefasta, pues aplicarlo y que tenga que soportar el ciudadano la política de los ministerios de Asuntos Exteriores, por ahí, de las autonomías y además el desajuste de la electricidad derivada de las energías renovables. Antonio, por favor. El hecho es que los consumidores que pagan el recibo de la luz todos los meses no saben absolutamente nada de por qué se les sube la tarifa de una manera permanente y más ahora con eso de que se fija el precio por subasta de un día para otro. Siempre cogiendo el precio de la más cara porque hay picos de electricidad donde, por ejemplo, hay empresas que salen a cero y nunca las que salen a cero cobran de acuerdo a la subasta de la más cara. Independientemente de eso, yo creo que es absolutamente necesario lo apuntaba, me parece, Julián, firmar un pacto de Estado por la energía en el que todos se pongan de acuerdo en modificar toda la situación de los marginales, eso que llaman ellos los peajes. Una cosa es el consumo y todo lo demás son peajes. La ecotasa, lo del impuesto correspondiente, lo de para los residuos nucleares, lo de pagar deudas antiguas, de tal manera que en el precio de la luz actual seguimos pagando a las eléctricas 23.000 millones de euros de arrastre. Y hay una cuestión previa a ese pacto que, a propósito de la información que se está pidiendo en estos momentos por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos, que es que se haga de una vez una investigación que se estudie el mercado eléctrico para conocer todos los detalles y a dónde va cada uno de los euros de los que se paga por esa factura. Lo que no se puede decir es que nos digan en la televisión que la tarifa va a bajar porque va a llover, como ha dicho el presidente del gobierno. Eso es considerarnos un poco ridículos. Perdonadme, como el tema yo creo que es de la importancia suficiente como para que lo prolonguemos en análisis lo necesario y no hemos escuchado a mis compañeros, nos vamos a publicidad y así a la vuelta con ese tiempo que preciséis lo hacemos tranquilamente. Continuamos hablando de esta cuestión de otros muchos temas que les tenemos preparado a la vuelta de publicidad.